Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Esto es Entre Líneas, una semana más con muchos asuntos para compartir con ustedes. Ha sido una semana de cambios, de anuncios, hay nuevos ministros en el gabinete, pero además hay ya designados, y de última, gente que ya está prácticamente que al frente de carteras nuevas, como el titular de Defensa Nacional, el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, que ha brindado una conferencia de prensa y ha hablado en un distrito medio de comunicación de lo que va a ser su gestión al frente de esa difícil cartera para la izquierda, como es la de Defensa Nacional, así incluso lo reconocía el propio presidente de la República. Bueno, ¿cuáles han sido los primeros coletazos, cuáles han sido las primeras reacciones a propósito de la asunción de Eleuterio Fernández Huidobro? Vamos a conversarlo, o por lo menos vamos a ver cómo es recibido en ámbito de los militares retirados. Vamos a conversar en instantes con el coronel retirado Guillermo Cedrés, a propósito precisamente de la asunción de Eleuterio Fernández Huidobro. Ha sido además una semana de movilizaciones, sius géneris de alguna manera, con paros de los comerciantes por la inseguridad después de los episodios que se vieron la semana pasada con dos comerciantes fallecidos a manos de la delincuencia. Bueno, esta semana ha habido paros, los comercios han cerrado sus puertas en horas de la tarde y fundamentalmente las razones de la comercial aquí en Montevideo. Ha habido cambios, se nota un mayor patrullaje, por ejemplo un patrullaje preventivo. ¿Qué pasa con la materia de seguridad pública? La política de seguridad pública de este gobierno se está ayornando a lo que es la delincuencia de hoy. ¿Qué dice Cambado? Bueno, vamos a conversarlo con su presidente, con Mario Menéndez, sobre todos estos episodios y cómo se encara a futuro esta circunstancia. Y ha sido además, por cierto, una semana totalmente celeste y ojalá además que siga así hasta el próximo domingo en la finalísima con los paraguayos en la Copa América. Vamos a intentar entender cómo la sociedad se está también adaptando a este cambio deportivo porque no solamente la mayor anda fenómeno y eso alegra a la gente. También los chicos de la Sub-17, la Sub-20 en el Mundial. ¿Qué cambio sociológico implica esto? Bueno, vamos a conversarlo con el sociólogo Mendiondo a propósito precisamente de esto que de alguna manera se viene viviendo desde ya varios meses, ¿no? Desde el Mundial de Sudáfrica 2010. Y a esto, como siempre, le agregamos el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludamos. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. En la segunda intervención y un poco enrabando con eso que vamos a conversar con el sociólogo Mendiondo, vamos a dar cuenta también de toda esta historia que se ha vivido en las últimas horas para conseguir una entrada de cara al partido del próximo domingo. Están muy enojados en la Asociación Uruguaya de Fútbol por el tratamiento que le dieron por parte de dirigentes argentinos al momento de otorgar las localidades. Sí, y vamos a ver qué termina sucediendo. Se pusieron igualmente a la venta, pero en Buenos Aires, ¿no? Entradas para los uruguayos, largas colas de uruguayos, bueno, también de paraguayos allí en la capital de la República Argentina. Lorele Nicosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, un título para hoy. Bueno, vamos a hablar sobre Tabaré Vázquez, ya que nuevamente reapareció en la escena política anoche y planteó un tema nuevo que es la defensa acérrima de la actual estructura del Frente Amplio, algo que no estaba en los cálculos de los demás dirigentes. Exactamente, algo que ha sorprendido, una salida pública del expresidente de la República que, bueno, sorprendió sobre todo por lo que dijo, ¿no? Y los planes que tiene a futuro para su coalición de izquierda. Ahora, también sobre el final de nuestro programa vamos a informarles sobre lo que aparentemente se viene, ocupaciones de liceos otra vez acá en Montevideo, por lo menos ya se está anunciando por parte de Hades, la asociación de docentes de aquí de Montevideo, pero eso vendrá también en los próximos minutos. Ya vamos a conversar con los retirados militares a propósito de la asunción de Eleuterio Fernández Guido. Pero antes, y sobre lo que deja la cartera de Rosadillo, mejor dicho, lo que fue uno de los últimos episodios que tuvo que vivir Rosadillo al Frente de Desarrollo Social fue la acusación contra uno de sus asesores directos de acoso sexual. Es más, por esto Rosadillo tuvo que ir al Parlamento. Y sobre este asunto ha investigado y tiene datos verdaderamente nuevos Nicolás Núñez, porque no sería un solo caso, Nico. Claro, es así, Alfredo. Es un tema que se viene tratando tanto en el ámbito de la justicia ordinaria como también la investigación interna dentro del Ministerio de Defensa Nacional. Lo cierto es que nosotros estamos en condiciones de afirmar que al menos hay dos casos más de denuncias contra este asesor de Luis Rosadillo por acoso sexual. Al expediente que ya se está tramitando en la justicia, bueno, hay dos funcionarias más del Ministerio de Defensa que han expresado que son víctimas de este acoso sexual. Hay pruebas concretas que están en manos de legisladores de la oposición. Y lo que resta es convencer a estas dos personas de que se presenten en el ámbito de la justicia. Son ciertamente escépticas de que el proceso iniciado con la anterior funcionaria tenga una dilucidación. Y es por eso que todavía no se han decidido a presentar en el ámbito de la justicia. Pero esa es la tarea que están realizando algunos legisladores de la oposición. Ahí está, una presentada entonces, dos que básicamente no se animan hasta por represalios también, ¿no? Claro, lo que decía, ¿no? Los legisladores de la oposición están intentando persuadir a que el mejor camino es plantear este asunto en el ámbito de la justicia correspondiente, en el ámbito de la justicia ordinaria. La investigación en el Ministerio de Defensa continúa por los carriles normales y se viene desarrollando. Vale la pena consignar que por la situación ya presentada en la justicia, seguramente sea citado en algún momento el exministro Luis Rosadilla, ¿no? Todos sabemos que está convaleciente, pero bueno, si en algún momento se puede dar la situación, nadie descarta que tenga que ir a declarar por este asunto. Y lo que expresan estas dos personas que dicen haber sido víctimas también de acoso sexual es que en caso de que no haya una dilucidación en la justicia, ya serían víctimas de una situación complicada para seguir desempeñando su tarea. La persona acusada de acoso sexual no está prestando funciones en el Ministerio. Claro, después del pedido de licencia de Rosadilla, el alejamiento de la cartera, habrá que ver si para retornar o no, lo más probable es que Rosadilla no vuelva a ser el Ministro de Defensa, eso es lo que prácticamente es un hecho. Bueno, esta persona aparentemente no está yendo a trabajar, no está desempeñando funciones. Rosadilla de todas maneras fue claro en el Parlamento en que no se va a obstruir la investigación interna, ni tampoco la que disponga la justicia, pero se amparó en el principio de inocencia para mantener en el cargo a esta persona, más allá de que desde la oposición obviamente se le reclamaba que primero fuera quitado del cargo, fuera sacado de la órbita del Ministerio de Defensa para después concluir la investigación.